No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme El sol es Tortolito, no queda bien, bebé No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era Tortolito, no queda bien, bebé Buenos días, buenos días, buenos días revistísticos Bueno, medio revistísticos Estrellas como Rubén Entra un poquito más tarde Me voy a acercar al kiosco Que creo que ha llegado la Harper Bazaar Y os la enseño Y nada, y dejo a Rubén en el cole Porque aún tiene el horario un poquito chungo Estoy haciendo recaditos mientras Y ahora me iré a casa a ver si os grabo algo Bueno, estrellas, ahora nos vemos Voy a ver si pillo la revistita Hola a todos y todas, estrellas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más Hoy viernes, por fin, fin de Sé que muchas estamos siempre El fin de, el fin de, el fin de Pero, en fin, siempre os lo digo No hay que vivir esperando nada Hay que vivir el hoy Da igual que sea lunes, que sea martes Hay que vivir el hoy, estrellas En fin Estoy súper feliz Por fin os he puesto en comunidad Las fotillos que me faltaban De las cositas mercadonísticas Y os voy a traer hoy Varias cositas, ¿vale? Si veis el vídeo Pues estar atentas Y veréis cositas, ¿vale? En fin, os traigo el paquete Que os decía misterioso Que esto viene cargado de cosas preciosas Y con muchísimo amor Es un... Unas cositas monísimas Ahora veréis estrelladas Las voy a compartir en cuanto me maquille Y os voy a enseñar Que por fin he pillado hoy Que ahora os pondré un clic De cuando iba toda acelerada De dejar a los primeros nenes Luego he ido a hacer dos recaos Al kiosco, en fin Y he cogido la bazar Con el regalito también En fin, si queréis pasar un rato Entretenido con estrellas Nos maquillemos juntas Charlemos un poquito La charleta viernes cística Pues vamos con el vídeo Y dentro vídeo Bueno estrellas Pues como veis Hoy era bastante acelerada La cosa para ponerme con decoraciones Porque no tengo las cosas aún Ni tengo lavada aún El edredón de calabacitas De la habitación Ni tengo las cortinas Y las tengo ya colgadas Lavadas y todo Pero ni las fundas del sofá Lavadas Cristales sin limpiar En fin, nunca os digo Este fin de semana A ver cómo me organizo Y adelanto cositas Y ya a ver si la semana que viene Se da mejor la cosa Estrellas Es que La vida es así Estrellas Haces unos planes Unas tejes manejes cabecísticos Y luego es otra cosa En fin, esta mañana Me hidraté la cara Me hidraté la cara Con la cremita De hialurónico de Procis Me puse un poquito Del serum glow I don't understand To glow Es una canción Que os puse Cuando subí ese vídeo Y el protector solar Facial de Esbeltia ¿Vale? Entonces ya llevo Todo en el rostro Pero no llevo Nada de maquillaje Estrellas Me he peinado un poco Cuando llega Porque llevaba pelos de loca Me he hecho otra vez bien La coleta Y me he puesto una diadema De añoranza mercadonística Que hace cuando habían Cositas del pelo En Mercadona Mirad Es como de polipiel negra No se me ve mucho Pero me retira los pelillos Y me vale Me vale Y vamos a empezar Vamos a darle estrellas Ahora os enseño Enseguida el paquete Revista Y más cositas Que os quiero contar Estrellas ¿Qué vais a hacer este fin? Yo tengo pensado Muchas cosas en mi cabeza Pero claro Luego falta que se dé la cosa Me voy a poner el corrector Camouflage Estrellas Esta vez no lo voy a hacer A cámara rápida Me apetece tanto hablar Con vosotros y vosotras Que es una cosa infernal Entonces vamos a hablar ¿Qué os parece la locura Que se nos viene Mercadonística Armagedón Apocalíptica De novedades Novedosísticas En la revistita De la perfumería Ya os digo que Ayer murió mi móvil Sin batería Pero hoy me he levantado Y algunas de vosotras Mis estrellas Que sois Lo más bonito Que os me pueda Acabar en el pecho Estrellas Por eso os digo Que cuando os hago Los sorteitos Os lo hago con tanto cariño Porque sé que sois Tantas las que me veis Con el mismo amor Que yo grabo los vídeos Y el mismo cariño Y que sois estrellísticas De corazón Entonces Me emociono Y todo estrellas Estoy tan agradecida De las fotillos Que me habéis enviado Porque aquí la revista Yo aún no la he visto Ni la han sacado Y sabéis que me gusta Tanto ver las cosas Mercadonísticas Y saber a ver Que hay Que va a venir Cositas Me encanta Me he pasado con el corrector Seguro Me he venido arriba Con las cosas Mercadonísticas Estrellas Las cositas de Feltia Siempre suelo dejar El enlace al protector Por si os gusta Que es que es Lo mejorcito En protector solar Que yo probar Es que no deja nada De grasilla Ni peliculilla blanca En la cara Es muy bueno Voy a coger Para untarme Todo el barniz Que me voy a poner Esta brochita De Juart de Princes Yo la compro En la web De Juart de Princes Con un poquito De amberlefístico Mercadonístico Para que no me chupe Tanto corrector Ni base El tema Y lo vamos a untar Si me apetecía mucho Maquillarme con vosotros Y vosotras Rubén Hoy creo que es El último día Si no estoy mal Ya del horario Este intempestivo Si porque es que Me parten dos Dejar a uno Luego venirme Ah ya estoy pareciendo Un oso panda Con el antifaz Que me he hecho De corrector Si pero es que Tengo jerita Sabéis Esta noche ha sido La primera El primer trocito De noche Me dio bien Pero luego ya se despertó Rubén No se que ha soñado Que ya se levantó Como se levanta el Y se va como una bala Para el comedor Y ya no hay quien lo pare Y ya no se quiere Volver a meter en la habitación Menos mal que no me ha despertado A Roberto ni nada Pero me ha despertado A Roberto hijo Ni a Roberto padre Pero a una de mis hijas Si la ha despertado Y ya me levanté yo con el Me quedé frita en el comedor Encima creo que cogí Algo de frío Porque no sabía Que el papá Roberto Se dejó el balcón Con un poquito Una rendijita Con el seguro Este que tenemos Para que no abran los niños Una rendijita abierta Roberto Ay Y yo no lo sabía Digo Jolín que frío Jolín que frío Y a Rubén lo tenía así Acricado Muy bien Calentico Pero yo me quedé Con este lado del brazo El lado estrellas Y ya cuando me desperta A las 6 Eran cosas de las 6 Digo Madre mía Que frío tengo No he tenido fuerzas Ni para volverme a ir A la habitación con Rubén Ni nada Estrellas Voy a ponerme el iluminador De la colección Tubística Mercadonística Porque el origen Ya murió Aunque sabéis Que ahora va a venirnos Uno Como tengo la cara Limpita Que no pasa nada Va a venirnos Un iluminador Estrellas En la colección Universe Universística Estrellística Que le he puesto yo Creo que se llama Universe Porque si no habéis visto Mi vídeo Corred Insensatas Corred Que ayer os subí Las imágenes Y las cosillas Que nos van a venir Ya con aires Navidosísticos La BB Cream De Leal Esta Hasta que la termine Sabéis lo que es lo que hay Luego ya me miraré Alguna base Y también tengo por acabar Esta que ya ni sale Y la otra Cover fist Y luego ya Pues iremos mirando Otras cositas Pero vamos De momento Me voy a poner hoy La BB Cream Porque solamente Tengo aquí una marquita De un granito Y poco más No tengo la cara Con mucha imperfección Tampoco ahora Y eso Tenéis el videíto Anterior a este Por si queréis Echarle un ojo A las novedades Mercadonísticas Que se nos vienen Que no son pocas Es apocalipsis Apocalipsis Que diga Armagedón Todo en una estrellas Los bolsillos Nos van a quedar Más vacíos Que si nos pasáramos La aspiradora En el bolsillo Monedero O donde tengamos El dinero Que la ansia viva Es muy mala Y salen muchísimas cosas Y no os puse imagen Os las voy a poner Para que las veáis Si no habéis visto Mi vídeo Ayer Pasad por el vídeo anterior A partir de octubre Nos llega también Aparte del calendario De mini fragancias De hombre Nos va a llegar Un mini fragancias De mujer Que es como Una especie de reloj 12 fragancias Icónicas Que tengo por ahí Bajo el canapé Las del año pasado Algunas las tengo Por aquí Que a veces me las pongo Tengo dos Mirad De las que venían En el calendario Tengo dos De las que me gustan La Rose Nude Es que esta Es que no puedo Con ella La Rose Nude No me acaba A mi Y la complicity Que es el aire Como el aire De lo es parecida Pues esa De estar bajo el canapé La caja se me ha chafado Un poco Pero tengo idea De tirar la caja Porque estrella Si empezamos a guardar Todo Es una locura Y bueno Viene un calendario Tipo reloj Pero viene con los frascos Redonditos De las como tú Vale Os pongo por aquí La imagen Que ahora mismo Las tengo por ahí En el baño Las tengo por el baño Y me parece Las como tú La Amor La Gold En fin Viene la Eclat Con frasquitos chiquitín Todas con frasquitos Bonísimos No son chafados Es como el frasquito Original en pequeñitas No sé lo que valdrá No recuerdo si el año pasado Costaba como unos 20 euros No lo sé este año A qué precio lo pondrán Y eso nos viene en octubre Y luego La caja que os dije Que no os había Y luego las cajitas estas Que venían dos A partir de octubre Calendario de belleza Con esto Estrellas de los calendarios De belleza Os tengo que decir Que no os durmáis En los laureles Que intentéis ir prontito Si es que los queréis Porque son unidades limitadas Y luego mucha gente Me decís Estrella me quedé Sin el de los soldaditos Estrella me quedé Sin aquel Me quedé sin aquel Sin aquel Entonces Son dos cajas Y un sobre Con 24 productos Para rostros Cejas Uñas Incluye neceser Y antifaz Y por aquí os pongo la imagen Con todo lo que tienen las cajas Que por fin ayer Una de vosotras Me la pasasteis Caja 1 Caja 2 Y aquí te dice Lo que tiene en la caja 1 Sombras de ojos Polvo bronceador Colorete en crema Bálsamo labial Una brocha con su funda Es una maravilla Sombra líquida En fin Muy bien Lo que traen las cajas Os sale por aquí Luego en el sobre Parece que va La brocha Creo entender No viene con un neceser Y luego la brocha Lleva aparte su funda Viene con un neceser Así blanco y negro Que a mi el blanco y negro No me gusta Verdad A mi me encanta El blanco y negro Corrector líquido Que suele ser muy chulo El corrector Iba bastante bien Los que traen el del lote Del año pasado Fue Lo acabé Maravilloso Me encantó Luego viene un pentarabios líquidos La segunda caja Una lima Lápiz de labios Una laca de uñas azulita Una sombra de ojos Pinta labios rojo El antifaz Lápiz de cejas Que locura Laca de uñas Y un guante para desmaquillar Que me viene también De muerte lenta Estrellas Muy guay Muy guay Muy guay No me voy a poder resistir Mercadonísticamente Estrellas No me voy a poder resistir Es que me encanta Me encanta Estoy esperándolo Con una ansia viva Que no me cabe en el cuerpo Estrellas Y luego la paleta Del universo estrellístico Creo que era la colección Que os puse las imágenes Bueno Ver el vídeo Que lo tenéis todo Ahí que es preciosa Que tiene su rímel Tiene su iluminador líquido Con pan Es una locura La colección Esa también de bonita La paleta esta Que parece una rueda de carro Redonda Con muchísimas sombras Así rollo marmoladas Mates Y muy bonitas Luego el lote del circo Que precioso Estrellas Vuelve la paleta nude Ya os lo dije todo ayer Seis paletas mini De sombritas Vienen cosas chulísimas Y el iluminador En forma de diamante De la colección Me tiene totalmente Entregada Y luego encima Nos trae el iluminador líquido Se ha aportado Mercadonísticamente Los inventores Del maquillaje Me gustan muchísimo Las cosillas Me quedé esperando En la paleta Colores arcoiris Tonos pastel En verano A ver si para el verano Que viene Me hacen caso Para la primavera Que viene Y luego Y luego Ya ha tocado Mirad Mirad que es raro Tocar pan En algún producto Pues por fin Estrella Has tocado Me he juntado De las revistas Que has tirado Mujerón Ay el liposam Con no se los cartonajes Estos de Elizabeth Arden Que tengo Estrellas Si pudiera ir al corte inglés Me daban el frasco entero Si es que llega Porque pone que hay 4000 unidades disponibles Hasta agotar existencias Mirad Tres Y creo que tenía otro Por ahí Tres Tres de estos De los Elizabeth Arden De verdad Y de muestritas Me voy a quedar Alguna del doble serum Pero otras no Ya veréis El Hula Me voy a poner Ansia viva Le he atado ahora Por ese bronceado El estrella Hasta que te canses Y empieces otra vez Con el de Clarins Non stop Voy a darle al Hula Si estrellas Un poquito Me voy a hacer el maquillaje De siempre Vais a decir Mira que eres pesa Pero es que si me enrollo más No os enseño las cosas No me va a dar tiempo A editaros el videito Y tengo que irme enseguida Luego a por los nenes Y ya os digo que Que os deseo Que paséis muy muy feliz Finde Que disfrutéis Que hagáis muchas cosas Lo que queráis hacer Si no que descanséis Yo que queréis que os diga Así es que El Finde Hay que disfrutarlo Como buenamente podamos El iluminador Que sabéis que me encanta Mercadonístico Voy a coger un poquito Con la brocha Y sabéis que me gusta Darme así suavemente Por el Frentil Un poquito En el párpado Ni para ti Ni para mí Suavemente En el morril En el barbillil Y un poquito En el pomulil Pomulísticamente Iluminador Es que queda bonito Los meteoritos Me encantan Pero este Le tengo que dar uso Lo que pasa es que El tapojo otra vez Le tengo que poner un poquito De celillo aquí abajo Que se me ha vuelto a despegar Que te vas a hacer más Va a ser un maquillaje Tan sencillo Y ayer con la de neceseres Que tengo Y por la noche Me preparé las cosas Para maquillarme Para irme a lo de las revistas Joder No me ha dado tiempo Ni a prepararme Ni a maquillarme Ni a nada Porque he salido Para el cole Fum Zambando Sabéis por qué Porque Tenía que preparar Mochilas de gimnasia Tenía que preparar almuerzo Tenía que preparar desayunos Tenía que preparar Las cuatro mochilas Y al final he dicho Estrella Ya te pintarás a la vuelta Es que quiero Mi lápiz de cejas Me digo Ya me pintaré a la vuelta Con mis estrellas Y mis estrellos No pasa nada Y nada Ponemos el lápiz De cejas estrellas Un lápiz marrón oscuro El de Mercadona Este me lo enviaron De una colaboración Que hice de un maquillaje Ya hace mucho tiempo Y aún va muy bien Y le vamos a ir dando uso A las cosas Y peinar un poquito Es que simplemente Me doy en la entradilla De las cejas Que es donde me ve Alguna calvita Un pelito de la brocha De Essence Blanco Llevaba el lápiz El bubillón Por disimular ahí Me gusta peinarla Así muy natural Que voy bien de tiempo Pues me suelo dar Un poquito de producto De este de sellar cejas Con color de Maybelline También tengo al retrotero Los de las revistas Chiquitines Que están por ahí Give me brown O me suelo dar Con el browset De MAC Que es el que más me gusta Este es más pringosillo Aunque también es el bubillón Muy chiquitín Y muy apañado ¿Veis? Lo que pasa es que Como te pases Mirad Ya me ha quedado ahí Un poquito demasiado marcado No me gusta Me gustan más naturales Las cejas Me gusta que queden Naturalitas Así Que no me mato Si puedo Me pongo el fijador ese Luego al final Que no puedo No me pongo nada Y ahora dos capitas De rímel en las pestañas Un labial Colorete Y a bailar Y a rodar Estrellas A bailar A rodar A lo que queráis O lo que queráis Pues eso Que lo que queráis Estrellas Cada una Tenemos nuestros métodos De maquillaje Como mejor Como mejor nos apañamos Para descentarnos Un poco El jepeto Y ya está Estoy yo Con la naricilla Muy chorreante Y hoy Al final Esta noche Con la rendija Que dejo Roberto Padre Lo hace Pues porque Se ventila Un poco la cosa Porque hay veces Que nos pasamos Toda la tarde Con la ventana Cerrada Por los nenes Y dejo abierto Por bien Pero yo no me di cuenta Con el cansancio Y con Rubén Y con toda la pesca Y me he dormido Con el laste del brazo Que yo tenía para allá Con la rendija De la ventana Del balcón Y algo de frío Más de lo que ya Eso Haber pillado seguro Bueno pues mirad Ya es otra cosa Simplemente con tapar Un poco las ojeras Que me he puesto buena cosa Hoy se me ha ido la pelota La olla Y me he puesto bien De corrector Y bueno Me voy a poner ¿Qué te vas a poner? No le estoy dando nada de uso A la máscara Amberlef De hecho la abrí Y no está ni bien abierta Aún tiene hasta el Es que como sé que con estas Me gusta como me quedan Las pestañas Pues al final La voy dejando de lado Y este que dicen Que es clon De tantos labiales Que si Nada más salir Ya se empezó a decir Es clon Del de Gevinci El de envase Es clon Del no sé qué De muchos No tiene casi color Para hidratar un poco Sí Me gusta porque huele bien Como a mentita Y el envase Que es monísimo Pero yo con mi Liposan Estoy que no me la acabo Voy a coger hoy otro Liposan Por cambiar un poco ¿Verdad? Como se me ha caído el mío Ya os voy a enseñaros La cajita A mis estrellas Y ahora enseguida Hablaremos poquito Y bueno Bueno poquito y bueno Como dice mi padre No más Vamos a hablar más Y bueno Me voy a poner El, 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 el El rosa más intenso De los Liposan Como sabéis que me hice Con un Arsenal Cuando me los pillé En Amazon Que soy súper fan Sé que también tienen De ni idea Pues eso Que como he probado Los Liposan A mí me gustan Me he puesto un perfilador De Catrice Que creo que vino una vez En las revistas ¿Vale? Y ahora me voy a poner El Liposan Te los embellece Los labios Y no los deja mal El del Mercadona Pero algo más de color Con este El rosita ¿Veis? Es un poquito más intenso Que el que me suelo poner Y precioso también Tienen dos tipos de rosas El más nude Y este Que es En Amazon Los tenéis Todos Mirad que chulo Ay que chulo Me encantan Y es que huelen como a melón Me encantan estrellas Y ahora un poquito De mi perfume Y es fin de semana Y me voy a poner El más potente Por cierto A ver si lo pongo por aquí Hoy me habéis enviado A Instagram Estrellas Es que sois tan De verdad No me cabe en el corazón A mis estrellas Las de verdad Que estéis ahí siempre Fieles conmigo El cariño Que os tengo Espero que os llegue Con las cositas Que intento hacer Por vosotras Por el canal Y por devolveros En pequeñas dosis El amor que me dais En comentarios En luego Que me escribís a Instagram Por email Por todo Muchísimas gracias Me has enviado Cariño A ver Que mire como te llamas Que es que Me ha ido la pinza Me has enviado esta mañana Que iba yo haciendo Recajo como una loca Y lo he visto Y digo Mirad Es que esto es Para morir de amor Con vosotras A ver Quién ha sido Porque me habéis enviado Que si Fotillos Mari Laura Muchísimas gracias A todas 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 Muchísimas gracias Ah Se llama Marjo Mero Marjo Marjo Mero Será Mari José No lo sé Me has enviado Las letras De mis iniciales Versión Wonder Woman Y he morido He morido No He muerto de amor No he morido Estrella por favor He muerto de amor Con lo bonitas Que son Estrellas son No sé de dónde Las habrá sacado Pero son preciosas Las iniciales De tu nombre Versión Wonder Woman Muchísimas gracias Y muchos besitos Por Dios Que no me lo esperaba Me ha llenado el corazón El alma De verdad Que detallazo Estrellas Es que yo con tan poquito Me llega al alma En fin Me voy a poner mis perfumes Siempre os lo dejo En la cajita de información Por si alguna Los queréis probar Sabéis que podéis elegir Los que yo elegí Dentro Con el olor Que yo he elegido Que es súper especial Este es un como más Para el día Y este es como Para los fines de semana Para alguna noche especial Para más otoño Invierno O ocasiones especiales Que queréis que os dure mucho Un perfume Es elegante Seductor Me voy a poner El primero Hoy me apetece Por aquí detrás Y un poquito por la ropa No me gusta ponérmelo mucho Los perfumes Así que toquen directo En la piel Y es que huele Huele Y eso que me está cayendo El moquillo Pero huele A flores Es dulzón Maravilloso El perfume Me encanta Que voy a decir Si lo he elegido yo Podéis luego En la página de Infinity También elegir Vuestro propio perfume Que os guste A vuestra elección Y ponerle mis frascos Y también Si queréis Voy a coger el colorete Este de Essence Que este lo cogí una vez En Maquillalia Que de la colección Blooming Bright Vale No sé Yo ya si lo tendrá Que tiene la posibilidad Este colorete Me gusta mucho Porque tiene la posibilidad De pillar Del más naranjita O del más rosita O el combo Y yo ahora Como ya no estoy Tan naranjita Porque ya no es Tan tan veranito Me pongo la mezclita Un poquito Por darle a la cara Un poquito de vidilla Más estrellas ¿Veis? Un poquito de color Y hoy Voy con coleta Estrellas Esta mañana Yo venía con unas calores Me he puesto La chaqueta rosa Vaquera Y luego digo Estrella te has pasado Pero es que cuando sales Así más tempraneta Hace fresquete Luego empieza a hacer Más calorcete Y al final Ya no sabe uno Qué ponerse En fin No hables más Que eres muy Habladora Estrella Estoy viendo Si tengo por aquí El cutes que tengo Para abrir cajas O una tijerita Porque eso hay que abrirlo Con delicadeza Bueno os voy a enseñar Si el cutes está aquí Os voy a enseñar El cutes que este Es del trabajo de Roberto Que se lo trajo Me dijo Necesitas uno Cogelo Siempre os dejo el Instagram En todos los vídeos Se trata de los avalorios De campanilla Me ha hecho una caja De cositas Para morir de amor Elegidas por mí Y cositas que le he ido yo Diciendo que me gustaban Para que me preparara Para enseñaros Os dejo siempre el Instagram Os podéis poner en contacto Con ella Sin ningún problema Más maravilloso Os va a atender Perfecto Si decís que vais de mi parte Os va a hacer algún regalito O bien descuentito Creo que es un regalito Os voy a enseñar Como viene la caja Mirad Viene toda precintadita Por aquí Con estas florecillas Están monas Mirad Os lo acerco Aquí viene con Su logo De los avalorios De campanilla Y lo vamos a abrir Hay sorpresas Sorpresas Si sabe el gemio Yo no os digo Nada más que eso Estrellas Vais a morir de amor Con las cosas Aparte también Es que como aquí hay cosas Que os quiero enseñar En los vídeos de Deco Pues Por eso quería también Primero enseñaros La cajita Y he dicho Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Como se abre Es que esta no es la misma caja Que me envías siempre Si es muy fácil Mirad Cuando son cositas más grandes Se ve que pone este tipo de cajita Una solapa así Abres Y te encuentras por aquí Creo que la abierta al revés Puede ser A ver Aquí Aquí Es que Ahí Mirad estrellas Viene todo Todo Con Bien envuelto Pero es detallista Al máximo Hace bien Un olorcito buenísimo Despegamos Ay a ver si puedo Que preparación De verdad Me muero Me muero Estrellas Me muero Mirad Aquí nos dice Como Como cuidar Las joyas De De resina Que fabrica Precioso Todo Estrellas Que bonito Me encanta Me encanta Yo estaba deseando Que me llegaran Una tarjetita Muchísimas gracias Estrella Por tu apoyo Y ayuda Se te requiere Un montón Besos Toñi Igualmente Para ti Cariño Ya lo sabes Que todo Es recíproco Y ahora De toda esta maravilla Estrella Os va a ir Enseñando Cosas Vale Vamos a ir cogiendo Esto es para Roberto Padre Luego te mete Tiene muchos detalles Pues para los nenes Te mete algunos caramelitos Cositas Todo es preparado Con muchísimo amor Todo hecho a mano Es super artesanal Y los materiales Están bastante bien Y los tenéis que cuidar Como pone la hoja Pero no es mayor complicación Y estoy a ver A ver si la convenzo A ver si consigo Que me haga un vaso De estos Como le ha hecho A Roberto De Son Goku De la Wonder Woman Por favor A ver si puede ser Que me lo puedas conseguir Voy a ponerme Un poquito de fijador De maquillaje De Amber Left Bueno el coloreto Queda buenísimo Y el Hula Uff En final Aunque los ojos Estén casi desnudos Con un poquito De cuidarte Un poco la piel Bueno pues eso He estado intentando Convencer a Toñi Que me Que me haga un vasito Como el de Roberto De la Wonder Woman Estrellas A ver si es posible A ver si es posible A ver si lo puedo abrir Os lo enseño Estrellas Y nada Estoy super feliz Es que hace unas cosas Tan chulas Estrellas Viene super bien Con papel de burbuja Claro Al ser cristal Para que no nos rompamos Esto creo que trapa Pajita Pero no se donde está Mirad Es todo como Roberto Super fan del Son Goku Y de la bola de dragón Mirad Es una pasada Estrellas Ay 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 Cuando lo ve a Roberto La pajita no va dentro Todo va hermético La tapa es de bambú Y todo va hermético Y un cristal bastante durito Ay que bonito está Estrellas Precioso Estrellas Bueno os enseño Caramelitos Como os he dicho Petalitos de rosa Estrellas Y le ha hecho Muchísimas cosas A mis hijas Ahora las he ido enseñando Vale Voy primero Con las cositas De otoño Que me ha hecho Esto se lo he encargado Yo Le digo Me tienes que hacer Unos posavasos Otoñísticos Toñi Para poner la decoración Del comedor Si Hazmelos Por favor Mirad Os los voy a enseñar No Y de Halloween De Halloween Primero os enseño Los de Halloween Mirad Vienen con todo Esto está hecho de resina Es que está chulísimo Ostrellas Mirad Mirad como vienen Hay cuatro Vale Y esto es pues Para la deco de Halloween Claro que sí Mirad De calabacitas De murcielaguitos Con calabacitas Y fantasmas De calabacitas Igual Creo que es el mismo No parecido Y de calabacitas Pequeñas Y gorritos de bruja Ay que bonitos Por Dios Y luego es que tiene Super aseado Para que tú los apoyes Y los guardes Vamos Que he hecho una parada Estornudar Estrellas Ya veremos Y luego le dice Pues eso Que me hiciera Unos posavasos Para otoño Para la decoración De otoño A ver cuando la puedo hacer Preciosos Estrellas Me muero Mirad El aguantador Este de posavasos El soporte Es como de doble color Es un color así Dorado ámbar Y luego Madre mía Toñita Lucido Mirad El filo Es así como doradito Y veis Mirad Las calabacitas Otra fotito De calabacitas Con flores Que bonitos son Toñi De verdad Que si preciosos Hija mía Estás lucido Que bonitos Y una tacita de café Con calabazas Ay son preciosos De verdad En la deco Sin falta De otoño Estrella Os los va A poner Pero de cabeza Estrellas Que más os enseño Que más os enseño Ah esto Esto si Porque vi que No se quien lo pediría Que se lo vi en su instagram A Toñi Que os voy a dejar Como siempre Aquí abajito El instagram De Toñi Y Mirad Mirad Esto es Mirad Viene todo en su bolsita Si lo podéis guardar En donde ella os lo envía O se os va a mantener Super bien Es un juego De los lacitos Que tanto me gustan De verdad También los hace en rojo Los hace como queráis Os hace el colgantito Y de perlitas Mirad bien el anillito Ajustable Vale Para que os lo ajustéis A vuestra medida De vuestros dedos Mirad que bonito Me lo voy a probar Porque no Si 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 Ay esto A ver si me lo voy a cargar Mirad el collar Vale Es precioso Es que me lo quiero probar Pero me da miedo Cargármelo No creo Lleva una goma muy fuerte Mirad que bonito Aunque ya llevaba El de la perlita Pero lo tapamos Que bonito Por Dios Y los pendientes estrellas Mirad Yo creo que estos Los hacen más colores Por si os gusta el modelito Del lacito Que bonito De verdad Me has matado Toñi Con estas cosas tan chulas De verdad que si De verdad que si Que ya la he sacado Veis El conjuntito de Roberto Con su pajita de cristal Que es lo más higiénico Para pajitas Luego con un cepillito De estos de pajitas La limpiáis por dentro Y chulísimo A ver si me puede hacer Uno de la Wonder Ay que maravilla Los posavasos De verdad Me muero de amor Me muero Y estos me los voy a dejar Me encanta El lacito Lo conjuntito Ay que bonito Que bonito Estas estrellas Pues les ha hecho A las nenas Mirad que preciosura El dog day Que mi hija Sabéis que es mucho Del naranja Y del dog day Un conjuntito De pendientes Y collar Mirad ¿Veis? Esto Si hay algo Que sea en fan Vuestros hijos Y le queréis pedir El dog day El collar Y los pendientes Cuidadín Luego a mi hija Que es fan del unicornio De la misma serie Le ha hecho El collarcito a juego Con las cuentitas De colores Y los unicornios De Se llama Craftycore O algo así Estrellas A ver si quiere enfocar Chulísimo También Luego les ha hecho Hello Kitty Que preciosidad De verdad Hello Kitty Esto se lo dije yo Algo de la Hello Kitty Que me encanta Chiquititas Monísimas Que estas se las pueden poner Que no les van a molestar Mirad que bonitas Aunque yo soy más diarito Para las niños Porque no se queda suciedad Ni nada Pero para los finders O lo que sea Pues se las voy a poner Mirad que cucada La Hello Kitty Chiquitina Esta supongo Que habrán dos por aquí ¿Veis? Seguro Luego también Les ha hecho Todo en su bolsita De corazones Todo preciosamente Presentado Unicornios Chiquititos Que bonitos Son Toño De verdad Que cucada Mirad los unicornios Que bonitos Son preciosos Los unicornios Estrellas Son preciosos Luego también Le ha hecho A mi otra hija Que le gusta También el conejito De los Smiley Critters O Critters Como se digan Mirad Mirad De verdad Que manos tienes Mujer De verdad Es increíble Haces unas cosas Que son de muerte lenta Luego me ha hecho Unas estrellas Que estas para navidad Me encantan Toño Y me gustan Pulpurinísticas Mirad todo Con los avalorios De campanilla Ya os digo Os dejo el instagram Siempre aquí abajo Y en todos los vídeos Sabéis Que os lo enseño Mirad Las estrellitas De purpurina Que bonitas Ya me las veréis En vídeos Me lo voy a poner Todos eh Todos Todos Me los vais a ir viendo Que más os enseño Me ha hecho A Orange Que también es A mi hija Mirad Diréis Eso estrella Si es un dragón Naranja Ya lo sé Pero es que Mi hija Este muñeco Duerme con él Y todo Le encanta Entonces Le ha hecho A Orange En pendientes De verdad Toño Le ha hecho Dos Encima De Orange Este es otra vez Dog Day Y luego Ha hecho Como una especie De colgantes Estrellas No os lo perdáis Que creo que Estos van Otros de craft y core En pendientes Sin collar Vale Por si acaso Que os tenga dos Me ha hecho Unos pendientes Zotonísticos Ahora veréis Otros de los Verdecitos Hello Kitty Hello Kitty Chiquitinas Hay dos Y luego Hay una Hello Kitty Más grande Para mi Para mi Para siempre Para la madre Que también le gusta La Hello Kitty Voy a ver Que queda por aquí Que no me deje nada Estos ya son caramelos Vale 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 Me quedan estos dos A ver Otro unicornio Estrellas Estos son los que Os quiero enseñar ahora Que se los encargué Yo de setitas Y estos Que a ver Como van estos Estos no sé Si son para las nenas O para mi Que son de arcoiris Ay de verdad Que chulos Ahora veréis Estrellas Vais a fliparlo Vais a fliparlo Ya digo Decirle si queréis Pillar algo Que vais de mi parte Y Toño os lo hará Pero al vuelo Con un trato maravilloso Mirar es un arito Veis Con un char De arcoiris O vale para las nenas O para mi A mi también me gustan No os creáis que no Que me gustan Me encantan Y luego estos son Cuelgadorcitos Para que le pongas El arito Lo que tú quieras Colgando A ver A ver No no Estos son para las nenas Se ve que el arcoiris Grande era para mi Y para las nenas Hay dos pares De estos arcoiris Más chiquititos Mirad Que os hace para vuestros hijos Para vuestras hijas Sin problema Pendientillos A ver Donde estás enseñándolos Pero sin problema Estrellas Mirad de estos Hay dos pares Y luego la kitty grande Que se ve que es para mi Para que yo me cambie Si quiero el arcoiris Creo que si Para que me cambie el arcoiris Si quiero por la kitty No también lleva su propio aro Estos son para mi Estrellas Si si Estos me los quedo yo para mi Que me encanta La hello kitty Me la pondré Me la pondré Mirad que bonitas Ay que me da Que me da el dengue Estrellas Que es muy bonito Esto Mirad Estáis viendo las kitties Estas Que bonitas Estrellas Tiene manos Que son Para morir de amor Y el arcoiris Este más grande Que es para mi Y ya os enseño Que estos Me los voy a probar Estrellas Si Estos me los voy a probar Aunque no peguen Con el collar del lazo Ni con cola Pero estos me los voy a probar Y los otros Me los iré viendo en vídeo Son pendientes De setas Sabéis que hoy quería Decorar algunas cosillas De casa con setas Llevan arriba Mirad La hoja de otoño Eh Y luego las setas Jejeje Que bonitos son Mirad A ver si lo consigo Y os los enseño Que bonitas Son las setas De verdad Ay De verdad No sé qué decir Son todas las cosas Que hacen Una maravilla Muy chula Y si las sabéis cuidar Tenéis pendientes Para muchísimo Muchísimo tiempo Bueno ahí los veis Pues a vasos de otoño Pendientes de otoño Que más queremos Que más queremos Mirad que bonitas Menudo trabajazo esto Eh Todo 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 Tendrá que hacerlo Con su Con su artesanía Y sus moldes Y sus cosas Y quedan chulísimos 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 Los pendientes Muchísimas Muchísimas gracias Toñi Ya me lo iré viendo Todo en vídeo Y os lo iré compartiendo Y nada Como os he dicho Que para el final Me dejo Lo más doll Con Cuán mes sucre Mes doll Me voy a poner Los de los lacitos Que me gustan mucho Estrellas Y os voy a compartir Que Os voy a compartir La revista En style Los otros También me ha gustado Mucho Pero como llevo El collar Este Pues no me voy A poner Los otros Entonces Os voy a enseñar La revista En style Y para la Que hayáis llegado Hasta este final Del vídeo Que sois mis estrellas De corazón Que estáis aquí Siempre con vuestro Apoyo Y vuestro cariño Vale la pena Hacer este esfuerzo De haber comprado Los regalitos Y las revistas Y os voy a sortear En este vídeo Los regalos Que a la que queráis participar Solo tenéis que poner Esta vez cambia la cosa Soy estrellística Si soy estrellística Y El nombre Y las iniciales De los dos apellidos Y yo ya Os haré En algún videito La resolución De los regalos De las revistas He cogido Para que tengáis También La bazar Vale Con su cremita Como yo tengo De proces abiertas Que no me da Ni la vida A ponérmela Me da igual Crema de algas Anticelulíticas Esto tiene que valer Una pasta Todo solo 5,95 La bazar Con la crema Pero que sepáis Que esto va Para el sorteo La crema Y en el vídeo De las revistas Tenéis todos los regalitos Que van La bolsita De la El Ya no me detengo más El bolsito De polipiel De la Clara Esto está llenito De productos De las revistas Que son para el sorteo Las cremitas Y el serum De facial El hula De Sabéis que he cogido Que tengo ahí el mío Y este es el vuestro Que está sin abrir Con el precinto Y todo Mirad De la ola Que muchas Os habéis quedado Sin El champú El collar De las gemas Todo 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 Lo de las revistas Lo tengo aquí La plancha La que queráis participar Y hayáis visto El videito Hasta aquí Que sepáis Que podéis entrar Si queréis En el sorteo De las revistas Y en algún vídeo Sorpresa Sorpresa Isabel Gemio Os haré la resolución Del sorteo Entonces Si os requiero Os mando un besote Muy fuerte Feliz Feliz fin de ahí Chao ¡Suscríbete!